El arte es una ventana a la historia que nos permite asomarnos a temas muy diversos. Es el caso del lienzo La lección de anatomía del Dr. Nikolai Tullo, pintado en 1632 por el célebre artista holandés Rembrandt, que nos traslada al mundo de la medicina de entonces. Observamos a un grupo de doctores asistentes a una clase pública de anatomía con disección, evento autorizado solo una vez al año y que en aquellos tiempos resultaba un suceso. Se llevaba a cabo en teatros, la gente pagaba para poder entrar y se programaba en invierno con el fin de ayudar a la conservación del cadáver, perteneciente en el caso de este óleo a un criminal condenado a la horca. El contraste entre luz y sombra ilumina las figuras, pero sobre todo al cuerpo. El cuadro fue encargado por una cofradía de cirujanos de Ámsterdam, quienes cubrieron una cuota por figurar, entre los cuales destaca el eminente Dr. Tullo. Música ¡Gracias!